¡Ven todos! ¿Ahora sí? ¡Párate un poquito! ¿Estamos mejor ahí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Somos todos en lateral! Voy a ir despacito para que lo entiendan perfecto. Yo no tengo apuro, ustedes tampoco. Pueden preguntar si vamos desde abajo. Trabajo desde adentro. ¿Ven? Puedo trabajar con la punta. Ahí les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Puedo trabajar en pleno. ¿Sí? Me aprento mucho porque se me va la mecha. Ahí trabajo. Y la voy llevando hacia donde la quiero llevar. ¿Ven? Es una pavada. Es sencillo. Entonces agarro acá. ¿Estoy hablando espacio? No, te pregunto. Vamos a gritar, eh. ¿Ven? ¿Podemos poner un poquito de luz acá? No. ¿1 y 5? ¿1 y 5? ¿1 y 5? Ah, muy bien. Entonces cuando viene la clienta le preguntan. ¿El corte es para salir a pachanguear o para caer en tu marido? No, no, no. No, no. ¿No? ¿1 y 5?